¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo lanzar los sorbos o el sorbete hacia la atmósfera. Así que vamos con el video. Bueno, para eso les recomiendo caer en el pantano pegajoso, en esta zona, bastante sencillo. Y lo que vamos a hacer es caer aquí, en estos dos tanques que tenemos aquí. Si nosotros rompemos estos tanques, vamos a ver qué nos van a estar dando el desafío. Ahí está, lanza sorbete a la atmósfera. Está bastante fácil, llevamos uno, con este tanquesote llevamos dos. Y vamos a estar rompiendo todos los tanques. Mira, aquí tenemos otros. Rompemos otro, rompemos otro, ahí está, nos soltaría uno de sorbete. Vamos a ver si aquí. Vamos a ver si son los que están, no me están dando el desafío, pero creo que son los que están en altura. O sea, me falta uno. Por lo visto nada más, esos cuatro me contaron, no me contaron uno de los que están en el aire. A ver. No me cuentan todos. Me cuentan los grandes. A ver si, por ejemplo, el camión que está acá afuera me cuenta como el quinto. A ver si los puedo encamar rápida. Y bueno amigos, después de investigar un poco, resulta ser que el quinto que tenemos que mandar a la atmósfera, el quinto sorbete, por así decir, que tenemos que mandar a la atmósfera, tiene que ser este. Forzosamente tiene que ser en ese orden. Los dos tanques grandes que tenemos ahí, luego los tres tanques chiquitos y ese es el quinto. Una vez que rompamos este, tendremos el desafío. Ahí está. Perfecto, ahí está. Lanza sorbete a la atmósfera. Este es el quinto, les enseño la ubicación. Forzosamente tiene que ser en ese orden. Vi que muchas personas tenían batalla, entonces los primeros son estos dos tanques que tenemos aquí. Luego los tres tanquesitos que tiene la grúa. Con eso tendremos cuatro. Y el quinto forzosamente tiene que ser este camión que tenemos aquí. Si no lo hacemos de esta manera, no vamos a poder completar el desafío. Entonces amigos, esa es la manera correcta de terminar ese desafío. Ya saben que si les gustó este video, pueden dejar su bonita arriba, compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.